Si al final, por no pensar igual Juzgada un día seré Si acaso enloquecí, quiero seguir así Repudio la verdad, fila del mundo Susteniendo mi deshecha fe La sanguinaria lluvia en un tránsito cruzaré Sin desistir Hacia el final De un derrumbe existencial Es lo que veo, es lo que siento No se puede explicar La vida es Algo tan frágil y fugaz Pero en silencio Fuerte y desprecio No se lo doy a nadie más No se lo doy a nadie más No se lo doy a nadie más Por eso es lo que veo, no se lo da nadie más Gracias.